¿Sabías que con CSS también puedes capturar eventos de click sin necesidad de utilizar JavaScript? Yo soy Álvaro Felipe y en este video de Escuela Digital te voy a enseñar a través de tres sencillos ejemplos cómo capturar eventos de click utilizando solamente CSS. En el primer ejemplo haremos un acordeón. En el segundo ejemplo haremos una ventana modal. Y en el tercer ejemplo haremos un menú off canvas. Los tres ejemplos, los tres ejercicios son solamente con CSS y ni una sola línea de JavaScript. Así que comencemos. Vamos a, como tenemos la costumbre, a borrar todo. Aquí está. Y borramos todo el CSS también. Muy bien. Bueno, sí, todo lo vamos a borrar. Perfecto. Estoy dejando el h1 nada más que es el título. Y miren, como vemos acá, esto es jade, estoy usando prepros para compilar. Ustedes pueden usar HTML puro si quieren. Acá. Miren, como vemos aquí en el documento, tengo en el head, tengo linkeado mis estilos, pero no tengo linkeado, no tengo ningún script de JavaScript. No tengo jQuery, no tengo nada de JavaScript. Click events with use CSS. Ya. Entonces vamos a comenzar. Voy a darle un poquito de estilos acá, unos estilos súper básicos al body, que va a ser un font family, sans serif, va a ser un margin 0 y un padding 0. Al h1 le voy a dar un text align center y con eso tenemos para comenzar. Perfecto. Vamos a comenzar con un acordeón. Vamos a poner acá h2 acordeón. El acordeón usa una pseudo clase llamada target. Y de eso vamos a hablar ahorita. Guardamos. Ahí está, acordeón con target. Vamos a encerrar todo esto dentro de un main para poder darle un control. Porque yo quiero que el main tenga un width del 80% y un margin autos, es decir, que esté centrado. Ahí está, muy bien. Y el h2 que tenga un font size 1.1m, un margin top 2m. Ahí está, mucho mejor. Todo esto hasta aquí son estilos generales. No tienen nada que ver con los eventos con clips. Son solamente para ordenar las cosas y ponerlas bonitas, ¿no? No hay que ponerlas también horribles, los ejemplos. Bien, vamos a empezar con el acordeón. Para eso yo voy a crear un div con la clase acordeón. Y dentro de este div voy a hacer mi estructura. Va a ser bastante sencillo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un A. Con el href hacia un elemento del acordeón. Por ejemplo, vamos a llamarle sección 1. Y acá título 1. Y debajo un párrafo con un lore. Veamos. Veamos. Tengo un enlace con un href a un ancla. Esa ancla es el id sección 1. Entonces, al destino le voy a dar justamente ese id. Sección guión 1. ¿Sí? Veamos nuestro html cómo está quedando. Miren. En nuestro html yo veo justamente aquí el enlace. Miren. A href hacia la ancla sección 1. Y pues, el párrafo tiene el id sección 1. Entonces, cuando yo hago clic aquí, como ya sabemos por teoría, me va a llevar justamente este párrafo. Bueno, como el párrafo está ahí al costado, no hay un scroll que se note. ¿No? Entonces, parece que no saltara. Pero sí nos damos cuenta en la barra de direcciones. Miren. Miren acá. Cuando yo hago clic. Aparece el hash sección 1. Entonces, me indica que realmente se está ejecutando este clic. Perfecto. Entonces, esto lo voy a hacer varias veces. Para evitar tener que repetirlo, yo voy a hacer un for the jade. Que va a empezar en 1 y va a terminar en 4. Entonces, dentro de ese for voy a meter todo esto. Ahí está. Y voy a interpolar la variable i para que en el primer caso me salga sección 1, en el segundo sección 2, etc. ¿No? Ahora, no puedo interpolar variables en jade usando la forma abreviada para las clases y los IDs. O sea, los puntos y los hash. En mi caso, si yo quiero interpolar la variable i, tengo que ponerla entre paréntesis como un atributo id. Ahí está. Y igual acá también. Título 1, título 2, título 3, título 4. Estoy usando jade para acelerar el trabajo con HTML. Pero realmente tú lo podrías escribir como HTML, nada más. Listo. Estoy haciendo que no salga ese traductor automáticamente. Y ya. Bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es irnos a nuestros estilos y vamos a estilizar esto un poquito. Esto es muy fácil. Vamos a decir lo siguiente. Acordeón. Dentro del acordeón, todos los A van a tener un Text Decoration None. Van a tener un Display Block. Muy bien. El acordeón va a tener un Background EEE. Los A van a tener un Background DDD. Muy bien. Y van a tener un Line Height de 2.5. Para que tengan un poquito de altura. Y le voy a poner un Padding 0, 1, M. Para que no esté pegado a un lado. Perfecto. Entonces, ya lo tengo. Ahora, los párrafos que están dentro del acordeón. Los párrafos que están dentro del acordeón. Les voy a dar un Padding de 1, M. Y un Margin 0. Porque los párrafos tienen margen de 1, M. Por defecto en el navegador. Bien. Entonces, ya lo tengo. Ya lo tengo. Les voy a dar un Color nada más a los... Le voy a dar un Color a los enlaces. Y un Funway Ball. Para que resalten. No, no me gusta el Toméito. Vamos al Steel Blue. El Color de Colegio. Perfecto. Listo. Ya lo tengo. Muy bien. Ya tengo todo. Ahora. ¿Cómo capturo los eventos Click? Hay una pseudo clase llamada Target. Y la pseudo clase llamada Target solamente... Perdón. La pseudo clase llamada Target solamente aplica en los casos como este. Como este. En el que hay un link que me lleva a un ID interno dentro de la misma página. Solamente en esos casos se aplica la pseudo clase Target. En ningún otro caso va a funcionar. ¿Y a dónde se le aplica la pseudo clase Target? Al destino. Su mismo nombre lo dice. Target es destino en inglés. Entonces, aquí vamos a decir que cuando P tenga la pseudo clase Target, miren, cuando P tenga la pseudo clase Target, vamos a decir que va a tener un color de texto red, por ejemplo, para ver si funciona. ¿Sí? Miren. Click. Red. 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 ¿Se dan cuenta? Funciona. Funciona simple y sencillamente porque cuando hago click en título 1, el Target es ese párrafo. Porque hacia ahí se dirigió. ¿Se dan cuenta? Ese es el detalle. Entonces, hagamos algo bien sencillo. Display none a los párrafos. Y cuando estén en Target, display block. Veamos. Vamos a actualizar. Ah, es que me olvidé acá el punto y coma. Ya. Ahora sí. Vamos a darle los a un border button, un BX solid CCC para que se note. ¿No? No se vea un bloque así nada más. Muy bien. Veamos. Perfecto. Y nuestro acordeón está funcionando. Ahora, el acordeón es de golpe. No tiene una animación. Bueno, ya se los dejo como tarea para su casa. No vamos a hablar de animaciones hoy día. Simplemente de los eventos con click. Pero yo tengo un video sobre cómo hacer un menú desplegable con animaciones. Con un slide up y un slide down y un slide up solamente con CSS. Búsquenlo en el canal y les va a dar una idea de cómo hacer este acordeón pues con slide down y slide up. Solo con CSS y sin JavaScript. Perfecto. Entonces, eso es lo primero. Acuérdense, la pseudo clase Target se utiliza cuando es el destino de un ancla en la misma página web. Perfecto. Esto es muy fácil. El siguiente ejercicio va a tener un poquito más de cositas interesantes. Así que vamos a ver. El siguiente ejercicio es crear una ventana modal. Así que vamos a ponerle aquí H2. Ventana modal con solo con CheckIt y RadioButtons. Veamos. Ahí está. Ese es mi título para diferenciar. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar los botones de formulario. Los botones de radio. Miren, vamos a poner acá un input. Type Radio. Y vamos a duplicarlo. Sí, vamos a duplicarlo. Perfecto. Veamos. Listo. Acá tengo... Uy, esto está como hijo de H2. Y ahora sí. Ya miren, acá tengo los dos botones de radio. En teoría, los botones de radio son únicos. Es decir, no puedo hacer clic yo en más de uno. Pero en este caso sí puedo hacer clic en los dos. ¿Por qué? Porque para que sean únicos, tengo que darle un valor de name idéntico a ambos. Vamos a darle name modal. A los dos. Ahora veamos. Perfecto. Ahora solamente puedo hacer clic en uno de ellos. No puedo hacer clic en los dos a la vez. Muy bien. Entonces, yo necesito dos botones de radio en este caso. Un botón para abrir el modal y otro botón para cerrar el modal. Ahora, otra cosa interesante con los inputs en HTML es que los inputs pueden tener un label. Un label es la etiqueta. Y si yo hago clic en la etiqueta de un input, es lo mismo que si yo hiciera clic en el input realmente. Miren. Vamos a poner acá label for abrir modal. El for me va a buscar un id. Entonces, yo tengo que darle a este input el id abrir modal. Y le voy a poner un texto al label. Mostrar modal. Veamos. Miren. Si yo hago clic en el texto, es como si hiciera clic realmente en el botón. Fíjense qué pasa si yo le quito acá el for. ¿Ya? Y hago clic ahora en el label y no pasa nada. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo necesito este for que conecta el label con el input para que el clic en el label sea lo mismo que si hiciera clic en el input. ¿Ven? Muy bien. Entonces, voy a hacer el equivalente acá. Label for cerrar modal. Y en este caso voy a poner una X nada más. No voy a poner un texto. Porque quiero que simule la X para cerrar. Obviamente, lo mejor es que tú traigas unos icon fonts y los pongas. Pero no quiero demorarme en eso. Quiero centrarme en el tema. Entonces, por eso solamente pongo una X. ID cerrar modal para conectar este label con este form. Entonces, veamos si funciona. Hago clic en la X. Sí. Hago clic en el texto mostrar modal. Perfecto. Está funcionando. Muy bien. Lo siguiente va a ser crear nuestra ventana modal. Para eso voy a usar el ID modal. Y dentro voy a poner un párrafo con un lore. Así de simple. Muy bien. Ahora, vámonos a nuestro CSS y vamos a darle estilos a modal. Modal va a tener un background RGBA. Recuerden que estoy usando SAS. RGBA con .9 de opacidad. O sea, un negro al 90%. Va a tener un position fixed, un top 0, un left 0, un width del 100% y un height de 100 VH. ¿Qué cosa es VH? Viewport height. O sea, un VH es 1% de la altura del viewport. Del viewport, no necesariamente del body. Porque en este momento el body llega hasta acá nada más. Porque acá termina el contenido. Entonces, el body termina acá. Ese es un tema muy complejo. Bueno, no tanto complejo. Ese es un dolor de cabeza constante que hemos tenido los diseñadores web siempre. La altura. Las alturas siempre lo he dicho. Los que me siguen lo saben. Es uno de los dolores de cabeza más grandes en CSS. Por suerte, bueno. Hay ahora opciones que nos permiten trabajar mejor con la altura como Flexbox. Y en el caso del viewport tenemos la unidad VH. Que significa viewport height. Entonces, 100 VH me asegura que va a tener la altura total del viewport. Así el body sea más pequeño. Entonces, yo recomiendo en estos casos usar VH y no usar height 100%. En serio. Háganme caso. Lo digo por la experiencia. Y ahí lo tengo. Miren. Voy a darle un Z index alto de 100. Ahora vamos a trabajar con el párrafo. Vamos a darle un color blanco. Un width del 70%. Un width del 70%. Un tamaño de fuente de 1.4M. Un text align center. Veamos. Muy bien. Ahí está. Vamos a darle un position absolute. Vamos a darle un position absolute para centrarlo. y un transform. Y un transform. Y un transform. Translate Y. Tienen un margen por defecto con el navegador. Entonces, por eso se veía un poco más abajo. Daba esa apariencia. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora, lo que voy a hacer es que el top, el modal en top va a estar a menos 100 VH. Miren. Entonces, ya no se ve. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Ahora, vamos a trabajar con estos dos de acá. El abrir modal y el cerrar modal. Vámonos al abrir modal. Lo primero que vamos a hacer es darle un display none. ¿Ven? Y se oculta. Perfecto. Se oculta el botón de radio. Y yo quiero trabajar solamente con el label para poder darle estilos. Entonces, ¿cómo detecto el label? Uso el selector más. El selector más en CSS me selecciona el que está justo después en el HTML. Es como el next en jQuery. Justo el siguiente en el HTML se selecciona con más. Entonces, si yo digo abrir modal más label, significa que, miren, aquí está abrir modal más label. ¿Ven? El label que está justo después. El next. Muy bien. Entonces, voy a transformar esto en un botón. Voy a decirle display table. Line height 3. Padding 0.1m. Text transform uppercase. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Un background. Steel blue. Veamos cómo queda. Muy bien. Está quedando bien. Imagine auto. Y color blanco. Ahí está. Muy bien. Está quedando muy bien. Por último, le voy a dar un cursor pointer. Para que cuando pase el mouse, pues, aparezca la manito como si pudiera hacer clic. Muy bien. Eso está perfecto. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Cuando yo selecciono un input, ya sea un radio o un checkbox, aparece en CSS una pseudo clase llamada check it. Así. Entonces, cuando abrir modal esté check it, o sea, esté chequeado, esté seleccionado, cuando tenga esta pseudo clase, va a pasar lo siguiente. Voy a decir que cuando tenga esta pseudo clase, me busque, me busque al modal que está después y diga que top del modal va a ser, ahorita lo explico con calma esto, 0. Vamos a ver si funciona. Funciona, miren, aparece. ¿Qué está pasando acá? Ahora, estamos diciendo que cuando le doy check a este botón, pulsando en el label, me va a buscar el modal que esté después. Pero a diferencia del selector más, este selector tilde, la diferencia es que este selector tilde busca después y no se queda buscando solamente el siguiente, sino hace un barrido por todos los demás elementos en el HTML hasta encontrar el elemento que estamos buscando. Si yo le pusiera más, así, esto buscaría el siguiente, y el siguiente es un label. Después de este abrir modal, no está la ventana modal, fíjense. ¿Ven? Busca exactamente el siguiente, el símbolo más. Por eso le pongo la tilde, para que me busque no solamente el siguiente, sino todos los siguientes hasta que encuentre lo que busca. Entonces va a empezar en abrir modal, va a buscar, 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 hasta que encuentre al modal. Y a ese le va a dar un top 0. Veamos. Pum, se muestra, pero se muestra de golpe. Así que vamos a darle un transition a modal. Para todos los efectos, si es que queremos luego añadir más efectos. Y de medio segundo, 0.5s. Veamos. Pum, se muestra, qué lindo. Ahora tenemos que trabajar con el cerrar modal para que el cerrar modal lo cierre, pues, ¿no? Cerrar modal. Vamos a hacer algo similar, miren. Display none, ¿sí? Y más label para controlar el label. Espacio, ya, ahora sí. Vamos a decir que el label va a tener un position fixed. Es a X, es el label. Un top, un M. Right, un M. Un Z index de 150. Porque este modal tiene un Z index de 100. Entonces, quiero que se pone encima el cerrar modal. Un color blanco. Vamos a ver si ya se ve. Ahí está, miren, arriba está. Vamos a darle un font size de 1.5M y un font weight ball. Ahí está, ¿eh? Se nota. Si tú quieres, puedes jugar e incluso hacer más cosas curiosas, ¿no? Vamos, por ejemplo, a darle un background tomato. Ahí está. Y un border radius 50%. Muy bien, le voy a dar un width 50px, un height 50px, un text align center y un line height 50px. Ahí está, perfecto. 50 es mucho. 30. Mucho. 35. Perfecto. Entonces, ya tengo mi botoncito para cerrar. Y un cursor pointer. Cursor pointer. Todo esto son estilos, ¿no? Lo importante es lo que viene después cuando esté esto en check it. Entonces, similar a como hemos hecho con abrir modal. Miren, cuando este botón cerrar modal esté en check it. Vamos a buscar al modal que esté después con el selector tilde, acuérdense. Modal. Y vamos a decir que modal va a regresar al top inicial que tenía. Que era menos 100 VH. Es decir, va a regresar a ponerse arriba. Cuando ya haga clic en el botón mostrar modal, el top va a ser cero. Entonces, la parte superior del modal va a estar en la parte superior del body. Y cuando ya haga clic en cerrar modal, pues va a regresarse hacia arriba. A menos 100 VH. Vamos a ver. Ahí está. Cierro. Perfecto. Claro, acá hay un pequeño problemita, ¿no? Que esto se está viendo siempre. Para eso, lo que tú puedes hacer simple y sencillamente es, pues, quitarle el color de fondo y quitarle todo ese adorno que hemos hecho, ¿no? Por eso es que yo al inicio puse simplemente una X en blanco. Recuerden que esto simplemente son ejercicios para que a partir de esto, miren, ya no la veo. La X sigue estando ahí. Ahí está. Pero bueno, es un truco. Estos son solamente acercamientos a los eventos clic. Bueno, realmente no son eventos, ¿no? Son formas de capturar clic trucos con CSS. Para que a partir de esto ustedes ya experimenten y vean más cosas. Ahora sí, miren. Mostrar modal. Cerrar modal. Mostrar modal. Cerrar modal. Qué bonito y solamente con CSS. A partir de esto, como dije, pueden hacer muchos experimentos más complejos. Bien, ahora vamos al tercero. A nuestro tercer ejercicio que es, vamos a poner acá, H2, menú off canvas. Los menús off canvas son los que están fuera del viewport. Y luego con un toggle aparecen o desaparecen, ¿no? Entonces va a estar realmente fuera. Nuestro modal también estaba off canvas. Estaba por fuera. Y luego al hacer clic, lo metíamos en el canvas, ¿no? Menú off canvas con check it, con check it y check box. La diferencia entre los input, check box y los radio es que los botones de radio solamente los puedes presionar una vez. No se puede desactivar a menos que presiones en otro botón. El check box, con diferencia, pues sí puedes activarlo o desactivarlo. Miren, vamos a poner acá, input type check box. Entonces yo puedo activarlo o desactivarlo. Activarlo o desactivarlo. Los input radio no los puedes desactivar. Por eso es que en el caso del modal yo necesitaba dos. Uno para activar y otro para desactivar. En el caso del check box, yo sí puedo activar y desactivar con solamente el mismo elemento. Entonces eso nos va a servir para hacer un toggle menu. Muy bien, como ya aprendimos, vamos a poner acá un ID, mostrar menu. Un ID y luego el label, con el for, mostrar menu. Y vamos a ponerle la palabra menu. Veamos, muy bien. Veamos si funciona. Sí funciona. Hago clic en el label. Y me hace clic en el check box. Es lo mismo. Muy bien. Y ahora vamos a poner un nav. Vamos a meter todo esto en un nav. Que se vaya, que va a tener el ID menu. ¿Sí? Muy bien. Y acá vamos a poner un ul. Y dentro del ul vamos a poner varios li. Para eso voy a usar un for. Y voy a, va a ser un for que va a comenzar en 1, va a terminar en 5. Y dentro de cada for va a haber un li, un a. Y la va a tener un enlace, pues, vacío, a un hash, nada más vacío. Y le voy a poner acá, ítem. Y. Entonces va a ser ítem 1, luego ítem 2, luego ítem 3, 4, hasta el 5. Veamos. Muy bien. Todo perfecto. Vámonos a los estilos. ¿Cómo era esto? Era menu. Muy bien. Menu. Y dentro del menu está el ul. Con el ul vamos a trabajar primero. Vamos a decirle que va a tener un list style none para quitarle esas viñetitas. Margin 0. Ahí está. Margin 0. Padding 0 para resetear los estilos del navegador, nada más. Bien. Si ustedes usan algo como normalize o algún reset, pues no hay ningún problema. En mi caso, como estoy haciéndolo limpio, tengo que poner esto. Margin 0. Padding 0. position fixed set. Top 0. Left 0. Para crear el off canvas, ¿no? Y un background. RGBA. RGBA. Negro al 90%. Veamos cómo está esto. Muy bien. Está por arriba, pero está funcionando. Vamos a darle un width. Del 50%. Muy bien. Y un height, como ya vimos hace un rato, de 100 VH. Porque el 100% pues no siempre funciona. Perfecto. Luego, a los A dentro de este menú, vamos a decirle que van a tener un color blanco. Un text decoration none, para que se les vaya el subrayado. Un display block, para que me ocupen todo el ancho. Un line height de 2.5, para que tengan una mayor altura. Muy bien. Y un padding, 0 en la vertical. Y un M en la horizontal. Perfecto. Y por último, un border button de un pixel solid RGBA blanco al 1%. O al 10%, mejor dicho. Al 20%. Mejor. Mucho mejor. Ahí está mi menú. Lo último es que voy a ponerle acá un padding top al menú de 3M, para empujar los enlaces. Entonces, perfecto, tal vez un poquito más, 4. Ya, para empujar los enlaces, nada más. Perfecto. Entonces, ya está mi menú. Vamos a darle un left ahora de menos 50%. O sea, igual a su ancho, para que desaparezca, se vaya del canvas. Left. Es casi lo mismo que hicimos con el modal. Prácticamente lo mismo. La diferencia es que el modal venía de arriba. Y el menú viene de un lado. Pero en realidad la historia es la misma. Menos 50%. Veamos. Perfecto. Se oculta. Y eso sería todo con el menú. Ahora vamos a trabajar con nuestro botón, con nuestro input, que va a servir como un toggle, como un interruptor. Veamos. Mostrar menú. Lo primero que vamos a ponerle es un display none. Muy bien. Y luego, igual como hemos hecho ya antes, más label, para buscar el label que está después. Más label. Scroll position. Y ahora vamos a poner el scroll. Bien, Position Fixed, Top 0, Left 0, veamos, muy bien, está acá arriba, perfecto, vamos a darle un Line Height de 2, un Background de 2.2, veamos, muy bien, un color blanco y un Padding 0.1m, veamos, muy bien. Por último, un Cursor Pointer para que aparezca la manito del menú, perdón, la manito del mouse y de la idea de que se puede hacer clic. Bien, una vez hecho esto, lo que tengo que hacer es, como hemos hecho en los casos anteriores, buscar el Checked y una vez que esté activado el Input, buscar el UL que está, pues, más adelante. Y vamos a decir que en ese caso, ese UL va a tener un Left 0, ¿sí? Bien, ahora, el Input Checkbox, como ya hemos visto hace un momento, se activa y se desactiva con cada clic, entonces ya en sí mismo tiene una función de Toggle. Cuando yo hago clic y lo activo, se va a aplicar este Left 0 al UL y cuando lo desactive, se va a desactivar. Entonces ya es un Toggle en sí mismo, veamos, hago clic, se muestra. Ahora, es el botón de menú que queda oculto por atrás, eso lo solucionamos fácilmente con un Z Index. Vamos a ponerle un Z Index de 100 al menú y al mostrar menú, al label, perdón, un Z Index de 150. Veamos si ya aparece por encima, ¿ven? Se muestra y se oculta. Por último, le damos al UL un Transition para que el desplazamiento sea suave. Transition all con .5S, que es medio segundo, veamos, un desplazamiento suave. Qué bonito. Y miren que de esta manera hemos creado un acordeón, hemos creado una ventana modal y hemos creado un menú off canvas solamente con CSS, capturando los clics del mouse solamente con CSS. Hay que ver algunas consideraciones antes de terminar este video. Lo primero es que se puede hacer, sí, pero es un poco confuso en el marcado, porque necesariamente tienes que poner en algunos casos unos inputs. Por ejemplo, en el caso de los inputs, fíjate que el label yo lo tengo que poner después del input. Si yo pongo el label antes, no me va a funcionar, porque CSS no tiene ningún selector hacia atrás. Con CSS tú puedes seleccionar con el símbolo más el siguiente elemento, pero jamás el previo. Eso no se puede. Entonces, eso me obliga a poner el label siempre después. Otra cosa, también me obliga a poner el elemento, por ejemplo, en este caso el modal, después de los dos inputs. Yo no puedo poner el input, este input de acá dentro del modal. Porque si yo pongo este input aquí dentro del modal, no hay manera tampoco con CSS de subir un selector, o sea, de seleccionar el padre. Hay nuevas propiedades que aparentemente nos van a permitir seleccionar el parent, pero por ahora no existen. Entonces, hay que tener en cuenta esas cosas también. Son experimentos interesantes. CSS está avanzando mucho, muchísimo realmente. Ya van a venir incluso funciones de programación con CSS4, se están hablando de variables. CSS3 tiene funciones muy complejas, funciones que reciben parámetros y reciben variables incluso. Entonces, ahorita CSS es muy complejo, no es solo maquetación. La otra vez leí un foro de Facebook que decían que CSS era solamente maquetación. Bueno, me quedé extrañado con ese tipo de comentarios. Bien, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya sido útil, espero que les sirva. Si te sirvió, no te olvides de suscribirte y compartir este video con tus amigos, con tus compañeros del trabajo, porque compartir es agradecer. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, que están abajo en la descripción del video. Y también visitarnos en nuestra página web, escueladigital.p. Yo soy Álvaro Felipe y nos vemos en el siguiente video.